Y nos encanta subir a los artistas al elevador o bajarlos dependiendo de su conducta. Me pregunto por qué Ana Bárbara está en la introducción del elevador. Luce bellísima, a lo mejor el que hizo la presentación de la sección está enamorado de ello. Bueno, te tengo una noticia y es que Ana Bárbara me sigue en Twitter y yo la sigo a ella. Se siguen mutuamente. Dile que siga al director. Nos seguimos mutuamente, así que lo voy a invitar. Señor director, si usted quiere saber lo que está haciendo Ana Bárbara en estos momentos, pues es mejor que ingrese a Twitter y allí sabrá paso a paso lo que ella está haciendo. ¿Quiénes son los primeros en ingresar al elevador? Ah, mire usted. ¿Quiénes son los primeros en ingresar al elevador? Bueno, la primera en ingresar al elevador del día de hoy es Gloria Estefan y por supuesto nosotros hemos decidido no solamente ingresarla, sino subirla de inmediato, ya que este fin de semana se realizó en Miami la marcha, por supuesto, que ella misma encabezó y que atrajo el jueves a miles de manifestantes en la pequeña Habana a fin de mostrar apoyo a los disidentes cubanos. Los manifestantes se congregaron en apoyo a las damas de blanco, un grupo de madres y esposas de 75 disidentes detenidos durante una operación realizada por el gobierno de la isla en el año 2003. Y se veía muy emocionada Gloria Estefan y con lágrimas en los ojos, así que vamos a escuchar las declaraciones, ¿sí? Vamos. Miami se vistió de blanco en una marcha sin precedentes, encabezada por Gloria y Emilio Estefan, en solidaridad con las mujeres de los disidentes de La Habana, conocidas como las damas de blanco. Un día histórico, tres días se ha movido Miami por el dolor de Cuba, solamente lo de Cuba y los derechos humanos. Creo que la noche la carta del presidente de Estados Unidos creo que es lo más importante, hemos ganado una batalla muy grande, que él condene los derechos humanos en Cuba. Estuvo ahora mismo reunida con Calle 13, con René, que acababan de bajarse del avión. Ellos incluso dicen que querían venir a la marcha. Aquí está todo el mundo bienvenido, siempre y cuando apoyen y respeten los derechos humanos en nuestro país, está todo el mundo bienvenido. Luis Fonsi, Natalia Jiménez, Olga Guillot, Willy Chirino y Lisette Pitbull, entre otros, fueron parte de las más de 100 mil personas que apoyaron este acto de libertad. En verdad, tú sabes, podemos hacer una diferencia, la razón que estamos aquí, la voz, nosotros tenemos que ser la voz para la gente en Cuba porque ya tú ves lo que pasa cuando tratan de hablar. No he venido a apoyar como artista realmente, he venido más como persona, mi novio es cubano, toda su familia es cubana, entonces obviamente me pareció una falta de respeto no venir. Todos debemos de tener en la mente que tenemos que salir a la calle a decir lo que pensamos, al menos aquí, que aquí sabemos que no nos castigan. Tiene que ver con el momento que estamos viviendo, tiene que ver con la realidad de que el mundo entero ya se está enterando de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo en Cuba por más de 50 años. Sobre la tarima, los Estefan agradecieron el apoyo de sus colegas y mientras Emilio sostenía en sus manos la foto de Celia Cruz, Lorea recordó una vez más que el único propósito de esta marcha es poder ver libre a su país. Eso comprueba que somos un solo pueblo, de muchas nacionalidades, de muchos colores, de muchas raíces, pero un pueblo que lo une, el amor a la libertad, todos queremos la libertad. En el evento también se encontraba Alberto Cutia y su esposa Ruama, quienes respondieron ¿Cuándo agrandarán la familia? Ruama, tú no eres cubana y estás aquí apoyando esta causa. ¿Cómo se siente? Feliz de estar aquí. Que Dios me lo bendiga a todos. ¿Y el bebé cuándo viene? ¿Cuándo viene el bebé? El reportaje y estas imágenes. Una cosa bien importante es que me siento muy emocionada de ver a Gloria Estefan que no solamente está en las grandes celebraciones, sino que está con su pueblo, está apoyando a su gente y lo que pide y clama es libertad para su isla. Por eso sube en el elevador. Bueno, el siguiente casi se casa. Y por su cortesía y amabilidad con las admiradoras y sus seguidoras, lo subimos en el elevador y va para arriba. Hablamos de Miguel Bosé. Él organizó una firma de autógrafos para sus fieles seguidores, pero una fanática aprovechó el momento con su ídolo para ir vestida de novia. Vaya ocurrencia la de esta mujer. Ella le propuso que se casara con ella. Miguel, con mucha paciencia, le dijo que no, pero de todos modos le dio su beso y su abrazo. Así que loca esta mujer. Y por lo tanto, Miguel Bosé, que lo tomó con tan buen humor, por eso sube en el elevador en el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Por supuesto, un gran caballero, Miguel Bosé. Pero hay unos que no son tan caballeros y yo quisiera, aunque a mí no me gusta esa palabra, voy a unirme en el día de hoy a Paquita, la del barrio, para decirle, señor director, ábrame el elevador para meter allí a la rata inmunda de dos patas del esposo de Sandra Bullock, que por supuesto está peor que Tyrell Woods. Así que, señor director, adelante. Una fotógrafa declaró haber tenido relaciones sexuales con el marido de Sandra Bullock, por lo que sería la tercera supuesta amante que sale a la luz desde que saltó el escándalo de sus infidelidades. Ella se sumó a otras dos, quienes días antes ya habían declarado, por supuesto, sus encuentros amorosos con James desde el año 2005, un año en el que el empresario del sector del automotriz contrajo matrimonio con Sandra Bullock y allí la están viendo tan preciosa en la entrega del Oscar. La fotógrafa aseguró que mantuvo cuatro encuentros sexuales con el esposo de Bullock después de que se conocieran en el año 2008, cuando él contrató para una sesión fotográfica a la empresa para la cual trabajaba o trabaja. Son más mujeres las que están saliendo. Incluso este fin de semana me contaron unas cuentas por ahí que la hija de él, que la había adoptado Sandra Bullock, le llamó a decirle, por favor, regresa a la casa. Y ella se enteró del chismecito desde 20 minutos antes que la noticia se publicara. O sea, que no es que ella lo supiera desde hacía tiempo, no. 20 minutos antes de que la noticia se difundiera en internet, Sandra Bullock se enteró que su marido le había sido infiel. Ay, cómo la debe estar pasando, de verdad que sí. Muy triste historia. Tiger, tú estás tonto para lo que está haciendo James. Así que, bueno, los dos van para el sótaro. Los dos van para allá. Bueno, vamos con alguien que sube entonces. Y lo hace por su trabajo. Ha tenido colaboraciones antes con otros artistas y en esta oportunidad nos ha sorprendido con la siguiente colaboración que va a tener. Hablamos de David Bisbal, quien anunció su trabajo en conjunto con nada más y nada menos que con Miley Cyrus. Él había trabajado años antes con varios artistas. Ha cantado con Jessica Simpson, con Rihanna, pero esta próxima colaboración nos ha tomado a todos por sorpresa. Nos cuentan que él grabará un tema a dúo con Miley Cyrus para su película The Last Song. Los dos artistas son totalmente diferentes, así que esperamos conocer cuál es el resultado de esta colaboración entre estos dos grandes de la música. Caramba, y Miley ha estado durante toda la semana bien ocupada. La veíamos en American Idol y también el fin de semana con The Kids' Choice Awards. Así que, qué bueno que Miley se está dedicando un poquito al mercado hispano a través de nuestro queridísimo David Bisbal. Un breve anuncio también para alguien que sube, que lo acompaña a David Bisbal, Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias? ¿Papá? Imagínate. Ah, qué maravilla. Julio Iglesias está cumpliendo 20 años de casado, por lo tanto, por eso sube en el elevador. Esta parejita ha celebrado 20 años de casado y por lo tanto, por eso lo subimos en el elevador. Así es, porque han durado muchísimo. Aunque tú sabes que Julio Iglesias tiene una fama de un poquito casanova, pues la pareja y sus hijos posaron juntos para una portada de una revista muy conocida. Así que, felicidades para ellos. Mírate que Julio Iglesias ha sido un hombre, luego de su juventud, donde fue muy enamorado, como dicen por allí. Ha sido un hombre dedicado a su familia y a sus niños, que ya casi son unos adolescentes, ¿no? Los del matrimonio con Miranda. Así que, felicidades para él. Y cuando hay amor, 20 años de matrimonio, ojalá le auguramos mucho más. Mucho más. Si el reloj también se lo permite, porque ella también está como que entrando por ahí. Bueno, pero acuérdate que él otra vez dijo que estaba muy bien. Va a ver qué mandarlo a Specialist in Neurology, a ver cómo le va, que lo revise el doctor Rivera. Bueno, estamos que no podemos con este asunto. El tema de Paquita, la del barrio, pensábamos que ya estaba más que muerto, pero esto da para más. Ahora, ella le echa la culpa al periodista que le hizo la pregunta acerca de padres homosexuales y dice que estaba muy cansada cuando respondió. Ah, esta disculpa se es nueva. ¡Al sótano, Paquita! Sigues allá en el subsuelo. ¡Pobrecita, Paquita! ¿Ustedes creen que el público tenga tan poca inteligencia como ella subestima con esta respuesta? Luego, se presentó en una disco gay, como lo vimos la semana pasada en Me Pica la Lengua, en donde cantó antes de hablar o permitir que le hicieran preguntas. Paquita al fin se disculpó con la comunidad gay, pero siguió refiriéndose a los homosexuales como ellos. Ellos, dice la señora, así como con tono despectivo, ellos allá y yo acá. Sabes que no somos nadie para ajustar y por supuesto para emitir ningún tipo de opiniones, pero lo que te quería comentar es que cada mes que Paquita la del Barrio visita los Estados Unidos, ella se muestra como un poco incómoda, como que ella no está en el ambiente al cual ella está adecuada a dar declaraciones. Y yo pienso que tanta presión, tanta energía de los periodistas, tal vez la pudo haber confundido y no supo lo que dijo. No, esa no te la compro ni te la comparto. Yo creo que una pregunta de ese calibre hay que pensarla dos veces antes de responderla y a lo mejor la respondió desde el estómago y mira todo lo que le ha pasado. Hasta estaba diciendo que se pensaba suicidar, porque si nadie la quería, entonces ella se iba a cortar las venas y hasta aquí llegaría. Siempre la veo muy nerviosa dando las entrevistas, siempre, siempre la he visto muy nerviosa, incómoda. Tal vez no piensa lo que dice. Paquita, a ver si te... Vámonos a la pausa.